El presidente Joe Biden regresa a la carga y presenta un nuevo programa de alivio de deudas estudiantiles para millones de prestatarios. Entérese quiénes podían calificar para la ayuda financiera. Pasamos a otros temas. Este lunes, el presidente Joe Biden reveló un ambicioso plan de alivio de deuda estudiantil que va a cubrir el costo de intereses acumulados para millones de prestatarios. Vamos a Washington DC. Desde ahí, Alfredo Miranda nos explica quiénes serán los beneficiados. A tiempo de destacar la importancia de aliviar las deudas estudiantiles, el presidente Biden anunció un nuevo plan que, de entrar en vigencia, beneficiaría a cerca de 30 millones de estadounidenses. El plan se abordará desde una estrategia de cinco pilares. Propondrá una nueva regla para cancelar hasta 20 mil dólares en intereses desbocados para prestatarios que ahora deben más que al principio. Cancelar la deuda estudiantil de los prestatarios a quienes todavía se les deben préstamos, a pesar de que comenzaron a pagarlos hace más de dos décadas. Cancelar la deuda de los prestatarios que el Departamento de Educación determine que fueron engañados por universidades que dejaron a los estudiantes con préstamos inasequibles y les brindaron pocos beneficios. El Departamento de Educación propondrá una nueva regla para cancelar la deuda estudiantil de los estadounidenses que enfrentan dificultades financieras desde el cuidado de niños hasta la atención médica para evitar que paguen sus préstamos. De ser finalizado el plan probablemente entraría en vigor este otoño, pero corre el riesgo, como en el pasado, de ser impugnado legalmente por los republicanos que no respaldan un alivio de la deuda estudiantil. Bueno, no podemos evitarlos de firmar las deuda estudiantil contra este plan. El presidente nunca va a parar de luchar en behalf de los prestatarios, no importa cuántas veces los republicanos intentan detenerlos. En junio pasado, la Corte Suprema anuló otro plan de Biden para condonar la deuda estudiantil de cerca de 40 millones de prestatarios, bajo el argumento de que la ley no autoriza al Departamento de Educación a cancelar dichas deudas. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.